El cumpleaños de Oto. Sombreros listos. Pastel de cumpleaños listo. Espantas suegras. Pico. Listo. Globos y serpentinas. Pico. Serpentinas. No lisas. A Oto le encantará su fiesta sorpresa y su regalo. Sí. Lleva semanas diciendo que quiere especias de la India. ¡Ay, no! ¡Las especias! ¡Se me olvidó pedirlas! Pero su cumpleaños es hoy. Más vale que hablemos con Raúl y le preguntemos si puede hacer una entrega súper inmediata. Hola, equipo Doki. Hola, Raúl. Tenemos una emergencia de especias. Necesitamos especias para el cumpleaños de Oto y es hoy. No se preocupen. Tenemos todo lo que necesitamos en la granja de especias en Goa, India. Bien. Nos vemos pronto, Raúl. Pero, ¿podemos ir a la India, conseguir las especias y regresar a tiempo para el cumpleaños de Oto? Hay que intentarlo. Pondré el avión en Oto Piloto para poder quedarme aquí y evitar que Oto entre a la casa club. Buena idea, Mundi. No podemos arruinar la fiesta sorpresa. Bien, equipo. ¡Es hora de la expedición! ¡Vamos! ¡Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda. Algo que queremos saber. ¡Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Un momento! ¿Cómo vamos a despegar sin que Oto se dé cuenta? ¡Yo me encargo! ¡Creo que es uno grande! ¡Enciendan el avión, enciendan el avión! ¡Vamos, expedición! ¡Vamos! Perdí el pez más grande en la historia. Ya quiero ver la cara de Oto cuando nos sorprendamos con la fiesta. ¡No puedo esperar para hacer esto! ¡Ay, amigo! ¡Mundi! ¡Apagué el Oto Piloto sin querer! ¡Mundi, me oyes! ¡Tenemos que resolverlo nosotros! ¡Abráchanse a los cinturones! ¡Ah! 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 ¡Piu! ¡Otro aterrizaje perfecto! ¡Hola, Raúl! ¡Hola, equipo doqui! ¡Ella es mi tía Rina! ¡Bienvenidos a la granja de especias! ¡Raúl me dijo que necesitan especias! ¿Quieren recoger las frescas de las plantas? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Qué bueno! Suena como elefantes. Están molestos por algo. Voy a ver qué pasa. ¿Puedo acompañarte? A mí me encantaría ver elefantes salvajes. ¿Salvajes? ¿Molestos? ¡Ah! ¡Vayan ustedes! ¡Yo recogeré especias! ¡También yo! ¡Hay que ir por el regalo de Otto para que empiece la fiesta! ¡Otro! ¡No puedes entrar así! ¡Estás mojado! Bueno... Lo colgaré para que se seque. Pero hubiera sido lindo pescar algo en mi cumpleaños. ¡Piu! ¿Dónde están las especias? A tu alrededor. Esto es un árbol de canela. La hoja es... ¡Ya sé! ¡Canela! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Qué asco! La hoja se llama laurel indio. También es una especie, pero no sabe como la canela. ¿De dónde sale la canela? De la corteza del árbol. ¡Qué asco! ¡Esto es canela! ¡Uh! ¡Es lo que le pongo a mi cacao caliente! ¿Cacao? ¡Aja! Tenemos un poco aquí. ¡El cacao es...! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Esto no sabe como chocolate caliente! Tal vez no deberías interrumpir. El cacao del chocolate sale de las semillas, no de la fruta. La sacamos así. ¡Mira! ¡Con razón están molestos! Este fue un viejo pozo que estaban llenando. ¡Ah! Es mi culpa por no cerrar la reja. Detesto olvidar cosas. Desearía tener la memoria de un elefante. ¿Ah? Dicen que los elefantes no olvidan. ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡Se secó! ¡Tengo mucha hambre! ¡Quiero comer algo! ¡Sí! ¿Tienes hambre? ¿Por qué no vas al jardín de Javi? Seguro las zanahorias están listas. ¿Zanahorias? No es como esperaba que fuera este día. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Voyes a hacerlo! ¡Vamos! ¡Voyes a hacerlo! Necesita ayuda. ¿Pero qué podemos hacer? ¡Ah! Están tan molestos que la tierra tiembla. ¡Miren! ¡La orilla se está derrumbando! Si los elefantes no se calman, también se van a caer. Pero, ¿cómo calmas a un elefante? ¡No puede ser! ¿Qué cosa? Creo que es fría. La tía Rina encontró un elefante a bebé, la crió y la devolvió a la selva. Tenía una muesca en la oreja, como esta. He visto las fotos. Sí es fría. ¿Crees que tu tía Rina pueda calmarla? Eso fue hace 15 años. Pero los elefantes no olvidan, ¿cierto? ¡Canela y cacao! ¿Pudemos hacer chocolate caliente? Aún no. Falta mucho para que sea polvo de cacao. Pero el cumpleaños de Otto es hoy mismo. Anabella, Fico... ¿Me escuchan? Vengan a la puerta trasera. ¡Rápido! ¡Y traigan a la tía Rina! ¡Ay, no! Los elefantes están preocupados porque uno de los bebés cae al agujero. ¡Y tenemos que calmarlos! Ría. ¡Eres tú! ¿Me recuerdas? Hola, vieja amiga. ¡Guau! Los elefantes sí tienen buena memoria, de verdad. ¡Mira! Todos se están calmando. ¿Crees que ya nos dejen sacar al bebé? Podemos intentarlo. Pero tenemos que poner algo debajo de él para levantarlo. Yo puedo hacer algo que sirva para eso. ¡Ven, Fico! No hay que dejar las especias de Otto. Estoy listo. También estoy lista. Bien, amigos. Es hora de rescatar elefantes. ¡Estamos listos! ¡Más luz aquí! ¡Aquí vamos! ¡Mogos coperos! ¡Funciona! Miren, su familia se alegra de que esté a salvo. Oye, nos recordarás cuando criscas. Solo es el almuerzo, Mundi. ¿Cuántas zanahorias necesitamos? Ah, nunca sabes quién podrá venir. Oye, ¿dónde está todo el mundo? ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, amigos! ¡Mira! Te trajimos hojas de laurel, canela y cacá. Frescos de la gracia de especias en la India. ¡Demasiado frescos! Tardarán semanas en secarse para poder hacer chocolate caliente. ¡Es mi culpa! Tenía que pedir las especias. Y lo olvidé. Perdón, Otto. ¿Fueron hasta la India para traerme especias? ¡Eso es lo que llamo buenos amigos! ¡Ay, gracias, Otto! Bueno, hay algo que nunca olvido. Y eso es hacer pegatinas de la expedición. ¡Feliz cumpleaños, Otto! Bien, equipo Doki, tenemos la respuesta. ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos!